Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente la FIA actualiza su plan con los guardabarros para la monoplaza Fórmula 1 y bueno, como sabemos el organismo internacional del automovilismo ya aprobó aunque sin éxito la medida en la reciente temporada 2023 precisamente en el gran premio de Gran Bretaña en Silverstone ahora reenfocando su plan para la temporada siguiente, o sea la temporada 1024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 experimenta una situación especialmente delicada que concierne principalmente las competencias disputadas en condiciones de pista mojada y bueno, desde hace ya diversos años con el primer y mejor ejemplo en el gran premio de Bélgica de la temporada 2021 bueno, y también como sabemos el accidente de Dilano Van Gogh, el accidente mortal de Dilano Van Gogh en la fórmula regional europea en el Spa-Francorchamps de este año precisamente con el primer y mejor ejemplo en el gran premio de Bélgica en la temporada 2021 las condiciones de lluvia son todo un quebradero de cabeza para la organización y las condiciones de seguridad y aunque no por la cantidad de agua en pista sino por la cortina spray que levantan los monoplazas a su paso y bueno con esto, la colosal capacidad de evacuación de estos neumáticos hasta 86 litros por agua de agua por segundo en el caso de los compuestos de lluvia extrema encuentran su reverso oscuro cuando se trata de ver a donde parará toda aquella cantidad de agua levantada del asfalto en forma de una gran estela que hacen imposible la visibilidad del piloto que está detrás y por lo tanto no garantiza la seguridad y bueno más recientemente competencias como los grandes premios de Mónaco o de Japón de la temporada 2022 incidieron en este mismo problema cada vez más grave con el último ejemplo del gran premio Bélgica de este año 2023 en concreto con la competencia del sprint y bueno derivado de esta situación desde la FIA anunciaron en 2022 el desarrollo de un mecanismo anti spray en forma de unos guardabarros para los neumáticos traseros de los coches y bueno un dispositivo que da esperanza a la organización pese a que no dio los resultados esperados en las pruebas experimentales de esta reciente temporada 2023 y de ahí desde la organización anunciaron un nuevo plan para su desarrollo durante el año siguiente y bueno cabe mencionar que la presión que cae sobre los hombros de la FIA en este momento no deja de ir en aumento no solamente por el problema de las competencias sino también por la búsqueda de soluciones en la que también se encuentra Pirelli el suministrador oficial de neumáticos de la Fórmula 1 a la espera de saber si desarrollar un nuevo compuesto neumático para al menos mitigar el daño en las competencias de mojado y bueno un proyecto al que Mario Isola se refirió como super intermedio y bueno sin embargo hasta el momento la federación va a insistir en su concepto esperando realizar una nueva prueba que le gustaría haber podido completar el mes anterior y bueno obviamente para estas pruebas recibimos el apoyo de los equipos que hacen el trabajo nosotros no tenemos coche Fórmula 1 el trabajo que se había planificado iba a realizarse a principios de noviembre pero la disponibilidad de piezas y la capacidad de producción de los equipos implicados significaban que habría tenido que conseguir todo suministrado externamente y eso habría sido muy caro entonces preguntaron si podían retrasar la prueba hasta la primavera para reducir el costo pensamos que era sensato desde el punto de vista técnico hubiera preferido hacerlo ya por supuesto si no fuera tan caro eso aseguró el jefe de monoplaza de la FIA Nicolás Tombasis quien puso algo de luz acerca de los planes de la FIA y bueno así mismo el ingeniero griego quiso volver acerca de los problemas que pasaron facturas sobre todo en el experimento inicial en CIRRESTON donde probaron un primer prototipo con los monoplazas de los equipos McLaren y Mercedes Benz y bueno las cubiertas originales eran demasiado pequeñas y en realidad no cubrían lo suficiente las ruedas sentimos que por lo tanto no respondieron realmente a la pregunta de si eso es el remedio o no eso avanza el mismísimo Tombasis cuyo próximo objetivo no es otro que el de dilucidar si el origen del problema se encuentra realmente en el difusor y bueno con lo que aún tenemos dudas es es que proporción se debe al difusor general y a la succión del agua de la pista es algo que claramente esto no solucionará y que parte y que parte se debe a las ruedas eso resalta el director de monoplazas de la Federación Internacional del Automovilismo aumentando su campo de sospechas aunque aún van a realizar una prueba más con las coberturas de la rueda y bueno lo que probamos en mayo no es la solución final es una especie de recopilación de información para ver si ese realmente es el camino correcto alternativamente si la prueba no va bien en primavera podemos abandonar ese curso y luego tener que repasar qué hace eso prosigue el ingeniero la FIA extendiendo los plazos de la federación con el propósito de encontrar una solución que si bien podría retrasarse hasta el futuro hasta la futura cambio hasta el futuro cambio de reglamentación y bueno si concluimos que el factor principal es el difusor entonces creo que la dirección en la que van las regulaciones de 2026 podrían una supondrá una mejora importante pero en segundo lugar entonces podríamos centrar parte del trabajo allí y ver qué más podemos hacer eso dispone para concluir el mismísimo Tom Bassi jefe de monoplaza de la FIA acerca de la imposibilidad de actuar con un dispositivo que cubra una zona tan determinante al momento de generar carga aerodinámica como lo es el difusor y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera